Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo este video para mostrarles la búsqueda que se hace en Google usando el micrófono Es este que está aquí, búsqueda por voz, vamos a probarlo a ver que tal es A ver, Naruto A ver otra vez, vamos a probar otro más Pokémon Elegante, ¿eh? Elegante A ver, Goku Ah, está chévere esta, bueno, esta es la nueva herramienta que ha salido acá en Google, búsqueda por voz La he estado probando, me ha estado gustando, pueden probar ustedes lo que quieran Eso sería todo, ¿no? One Piece Obviamente es como lo escucha A ver, ¿cómo sería? One Piece, a ver One Piece Uff, casi Este, ¿cómo lo pronuncias, no? Ahí no te entiende Piala, piala, piala Yuyu Hakusho Da risa como sale Ok, eso sería todo, espero les guste esta novedad que hay acá en Google Así es como yo hago mis búsquedas ahora, ya no tecleo nada Así que, espero que se hayan divertido, hayan gozado Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego